como enamorados de este próximo video por ahí es una canción de los traileros del norte que se llama cuánto te debo estar originalmente en el tono de si bemol en un acordeón de fa y así la vamos a sacar aquí en este momento espero que les guste y les ayude en algo les pensen que ahorita estoy usando un gabanelli para tocar música de traileros ya que la música de traileros está grabada completamente en corona 2 en acordeones de honor corona 2 y pues de cualquier forma espero que les ayude en algo y pues aquí vamos a sacar esto como siempre el tiempo normal y luego lo voy a sacar en tiempo despacio nunca lo había tocado así que si hay unos pequeños detalles o fallas ahí me disculpan dice más o menos así ah otra vez cuánto te debo bueno pues vamos a hacerlo ahorita en tiempo despacio ahorita lo voy a explicar despacito y luego lo voy a explicar un poquito más despacio todavía así que vamos a ver aquí estoy citando quien me está mandando mensaje un saludo para mi compadre Memo de la Rosa y para la gente de Zacatecas saludos saludos para la raza que me estaba pidiendo este tema yo creo que se llama todo un camarada ahí que ah como me pidió este canción todos los días me ha ponido comentarios ahí deje a ver si miro aquí que como se llama el camarada para mandarle saludos creo que se llama Omar un saludo para Omar 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 a ver a ver a ver aquí está debo estar aquí es para la gente que le gusta la música de traileros para la gente de Monterrey Nuevo León la gente de Nuevo León en todas partes aquí se llama el muchacho se llama Omar Martínez de la Cruz saludos a Omar Martínez por por fin aquí está tu canción compadre échale ganas échale ganas así que el que dice que está en Ciudad Mazatlán Ciudad de Sinaloa no sé saludo para la gente de Sinaloa también la canción va de esta forma vamos a hacerla dice más o menos así ok ahora vamos a hacerla despacito en segmentos la primera parte va así de esta manera estamos utilizando aquí mucho lo que viene siendo la escala de sextas y los traileros usan mucho la escala de sextas como en este canciones como cuando toca así de molo utilizan mucho las sextas como lo de esa abeja reina no hay problema en otras canciones dice así miren esta parte de la correa miren para que miren si estoy jalando para afuera o para adentro una vez más lo voy a hacer despacito tiempo normal tiempo normal voy a hacer gracias esta parte va a hacer un poquito más despacito ¡Gracias! 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 Cub stance Miren como estamos utilizando mayormente puras sextas Luego lazos Ahora vamos a hacer una trinera con estos botones Tiempo normal Tiempo despacio Tiempo despacio Tiempo despacio Tiempo despacio Tiempo despacio Tiempo despacio Tiempo adentro Uno, dos, tres Cuanto te debo Ahorita el próximo adorno que sigue es un adorno de segunda Tiempo Tiempo Ese adorno se va a hacer otra vez de nuevo en la canción Así que pongan atención No voy a repetir los adornos Nomás les voy a estar diciendo Otra vez hizo el mismo adorno de segunda que ya hicimos Si no la tengo juro que te pido prestado Cuanto te debo Ahí hizo el adorno muy similar al que ya hicimos Nomás que es un poquito más prolongado lo que es el picoteo Cuanto te debo Cuanto te debo Tiempo 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 Eso fue un adorno de primera con proporción a tercera Es una pasadita tercera Un, dos, tres y luego cuatro Vamos a ver que más lleva Mismo adorno de la primera Ya lo hicimos eso Otra vez el adorno de segunda que ya hicimos Ahí va el mismo Ahorita se me hace que nomás le mete preparación a tercera No le mete adorno de primera Ok, sí, hace el mismo adorno de primera con preparación Lo demás es ser repetitivo Tercera Primera Pongan atención y sepan la canción en orden como va Para que ustedes vayan, este, verdad, descifrando qué es lo que sigue Mismo adorno de segunda Parece que aquí lleva como una paradita Ahí se un adorno ahí continuo de segunda Ahí se un adorno de ahí como Pueden hacerlo así Mismo adorno de segunda Mismo adorno de segunda Ahí sigue la música otra vez Vamos a ver como es que se acaba La forma en que se acaba parece que es una terminación muy común Ok, si es una terminación muy común de los traileros Sería forma sencilla Y finalmente un golpe aquí Puedo hacerlo hacia afuera o hacia adentro que es lo mismo Y ahora le trabajas para hacer el trineo Bueno, gracias, espero que les haya gustado Un saludo por el compadre Omar que me estaba pidiendo este tema Pues mucha gente lo pidió pero él es el que estaba más persistente por ahí Saludos a él y a toda la gente que le está echando buenas al acordeón Dejen comentarios, saludos, échele ganas Dejen sugestiones, suscríbanse al canal Les encargo por ahí la página de facebook.com diagonal acordeonista 100% Ya vamos para arriba, ya vamos más gente Empecé apenas el año pasado, tenía 10 mil personas parece Que estaban suscribidas, ahorita ya son más de 21, 22 mil Y va creciendo, gracias por el apoyo raza Corran la voz, díganle a sus amigos que están aprendiendo también Que miren los videos, si ocupan ayuda, comuníquense conmigo por la página de acordeonista 100% Por ahí se pueden comunicar conmigo, échele ganas Y ya va se laat diesel, dá 6 mil Y ya va creciendo, gracias por veniremos a ustedes